¡Suscríbete al canal! Estaba el mantel y de ansioso, haciendo muchas cosas, levanté, estaba doblado el mantel y se rompe y dije, ¿qué es esto no de la abuela? ¡Corre perra, corre! Sí, un celular de alguien. No me acuerdo. Y una vez rompí un jarrón. Le he roto celulares, muchas cosas, soy muy torpe. ¿Celulares? O sea, ¿en plural? Sí. Todos los celulares que tuve. Oh, sí, una vez estaba entrando a un supermercado muy famoso en Pilar y era Navidad. Entonces andaba con un carrito, soy muy distraído, estaba mirando y había una pila alta como un árbol de Navidad de copas. Yo doy marcha atrás y yo... Toda la gente venía a mirar. Esto es muy fuerte porque acabo de estar pensando en las cosas que había roto este año. Eso no me lo esperaba. ¿Rompí algo muy fuerte? No, igual no. Más que un vaso, no. ¡Vamos, Diego! Un corazón. De niña, una vez, un cuadrito de mi abuela. Pará, a mí se me cayó un celular desde un séptimo piso. Supongo que no lo recuperaste. No, sigo andando. Pasame, quiero ese celular. ¡Calguien se y tome mi dinero! Era muy chiquita, era un diario íntimo. Me dijo, tiene de fútbol. Y bueno, me puse a llorar. Creo que una bolsera que me regaló mi bisabuela, que se murió. Mi celular con un martillo. El teléfono, me lo pisaron. Bueno, no digo qué, primero y principal, porque me lo siguen rompiendo. Una vez, presté el auto y vino hecho pedazos. ¡Ups! Sí, sí, me rompieron a una máquina de coser. Sí, celulares. Y sí, el corazón. El corazón. El corazón. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¿Puedes decir esto mismo? Vení. Decirle a la cámara, porque a veces la gente se olvida. El corazón no existe, chicos. Ay, pero se están rompiendo mis ganas de entrevistar a gente hoy, porque me pone mal saber la cantidad de cosas que rompieron. O sea, por favor, cuiden más su celular. Es loco. Me pone nerviosa. Pero bueno, no importa. Ahora seguimos viendo el programa y vos cuidadito con tu celular, che. Quédense viendo el programa el resto de la noche, porque si no me van a romper el corazón.